Tu eres un suro, tu eres un suro, tu vas por ahí por la vida y te crees que esta va a ser algo. A ver, entre 3, 4, 5, da 74, 12. Se dice que el ángulo tiene que estar entre 160 y 360, y la tangente es muy curiosa, me encanta la tangente. ¿Por qué? Porque se repite cada 160. Tiene aquí dos acíntotas, sí, tiene acíntota la tangente, y una cocin, y aquí se empieza a repetirlo. A ver, está claro, si quiere que esté, si es 74, que es este, si quiere que esté en general, pero más efectivamente... 160. Siempre que la negativismo se lo dice. ¿Para una patata? ¿Para una patata? ¿Para una patata?